Y dice... No puedo olvidar, sueño contigo abrazándonos, abrazándonos, y cuando despierto te siento solo, te cuento el tiempo. Y dice yo, que vivo llorando, que vivo llorando, como un niño a diario por tu amor, y por tu amor, te quiero verte, te quiero tanto, no puedo olvidarte, pues yo te amo. Y escucha eso, y de revela que... ¡Furia! ¡Musical! Me dice que toscarte, si ya quieres verme, yo también mi vida, no dejo de amarte, aunque yo quisiera, no puedo olvidarte. Me dice yo, que vivo llorando, que vivo llorando, como un niño a diario por tu amor, y por tu amor, te quiero verte, te quiero tanto, no puedo olvidarte, pues mucho te amo. Me dice yo, que vivo llorando, que vivo llorando. Me dice yo, que vivo llorando, como un niño a diario por tu amor, y por tu amor, y por tu amor, te quiero verte, te quiero tanto, no puedo olvidarte, pues mucho te amo. Y tiene pacos de las chicharras Para ti El tema sabrosito Y dice Y esto se goza rico Con el sabor original Y échale, y échale, y échale Y esto es mi furia musical Y esto es mi furia musical Y esto es mi furia musical Subele, que subele, que subele Y eso se goza rico Y esto es mi furia musical Y así nos vamos gozando Hasta chico musero, compadre Y llegó el ritmo original Original Música 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 Nos enamoramos Música Música Tienes unos ojos lindos Tan hermosos Tan hermosos Me encantan Que me encantan Música 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 Música